Bienvenidos a FUTFANATICOS, a pocos minutos de finalizar el encuentro entre Internacional y Palestino de Chile por la Copa Libertadores 2019, ya nos encontramos con buenas noticias, como el gran y sorprendente nivel que dio el seleccionado peruano en su regreso a la Copa Libertadores, puesto que jugó un muy buen partido y además marcó un doblete, aparte de eso también quedó como la figura del partido, gracias a su buen desempeño el Inter se corona como líder de su grupo, sinceramente me parece que Paolo Guerrero está a un muy buen nivel y que ha sabido aprovechar muy bien este tiempo que he tenido de inactividad, Bueno y eso es todo, gracias por haber visto tu video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que si no te pierdas de otro, gracias y hasta la próxima